Muy buenas amigos, amigas del canal, del vlog Hoy la idea es presentaros una afinación nueva No hemos hecho nada con ellas ahora en las casi 100 lecciones que ya subías en el canal Y es una afinación que era utilizada muy comúnmente por Robert Johnson Y la utilizan muchos guitarristas, Bonnie Raitt la usaba luego George en Little Fit Y es el abierto de la, ¿vale? El abierto de la tiene un inconveniente, es que requiere mucha tensión en las cuerdas Como veis, aquí tengo un re flamante que se me acaba de partir al intentar afinar en abierto de la Es por ello que yo normalmente afino en abierto de sol Y si tengo que hacer algo en abierto de la pongo el capo en el segundo traste Pero entonces, el traste 12, en vez de quedar aquí, queda aquí, es muy incómodo de alcanzar con el slide ¿Vale? Entonces es una afinación que es a tu propia elección Con un 0.12, un 0.13, debería de aguantarte Y si partes cuerdas, pues es lo que hay con eso, ¿no? Ahora mismo la guitarra es afinada en abierto de la, ¿vale? Tenemos un mi La Muy sencilla Otro mi Otro la Aquí un do sostenido Y aquí Otro mi ¿Vale? Esta afinación, por ejemplo, Robert Johnson La usaba, ¿vale? Little Faith, Lowell George Si conocéis Dixie Chicken, este tema tan famoso Tiene una línea de slide que hace aquí algo así como Esto es abierto de la Esto es simplemente Aquí, ¿eh? Tercera cuerda 12 y 10 Todas estas figuras salen muy melódicamente Entonces tú lo que tienes que hacer es coger el slide en el traste 12 Y ver todo lo que puedes hacer Recuerdas que aquí tienes un La en la quinta Entonces con el pulgar te apoyas y ¿Ves? Y haces este tipo de ejercicio Para ganar consistencia con el pulgar Pulgar es como el lateo de tu corazón Está siempre ahí ¿Veis? Esa es la idea Entonces Este tema Esta afinación, perdón Robert Johnson la usaba en temas como Crossroad Blues ¿Vale? Y en Terraplane Blues también Que son temas con una construcción un poco Similar A la vez que muy diferente pero muy similar ¿No? Entonces, por ejemplo, lo usaba para hacer este tipo de introducciones Ya haremos algunas canciones como es común en las lecciones ¿No? Ya cogeré tema por tema Haremos un día Crossroad Blues Haremos Terraplane Blues Ahora lo que quiero es introduciros a esta afinación ¿No? La afinación de abierto De la Entonces, por ejemplo, si queremos formar la introducción de Crossroad Blues Robert Johnson la hace así Ok, otra vez Esto es una introducción que usa mucho Robert Johnson Lo usa también como Turnaround ¿Vale? Entonces, para formar esto ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil Coger la quinta Aquí en el bordón ¿Vale? Arrastrar del 10 Al 12 Empezamos en la segunda cuerda En el traste 10 Arrastramos al 12 Y pellizcamos La primera ¿Ves? Mientras Con el pulgar Damos ¿Ves? Y se repite Desde el 10 al 12 Otra vez Y ahora Segunda Tercera En el traste 12 ¿Ves? La línea es esta entera ¿Ves? Y lo vamos aquí Daos cuenta que Me voy Tercero Tercera cuerda ¿Vale? Tiro hacia atrás Pero justo después Golpeo La quinta al aire ¿Vale? Algo así Y muero en el quinto traste Primera cuerda Este slide es de bronce Es pesado Y tiene buen sustain ¿Vale? Esta guitarra está afinada Con una acción bajita Normal Entonces hay que tener más cuidado Para no crear golpes En el mástil Todo el rato ¿Ves? Al moverlo Entonces es cuestión de Aplicar un poquito de finura Aquí ¿Veis? Y este golpe ¿Ves? Tercera cuerda Hacia atrás Casi a la vez que golpeo La quinta al aire Y morimos aquí Primera cuerda Quinto traste Y de aquí se va Al turn around Con el cual comienza la canción Que es En la cuarta Segundo dedo ¿Veis? Primero Segundo dedo Tercer traste Cuarta cuerda Y aquí Con esta mano derecha Hacemos Y aquí Arrastre Al cuarto En la quinta Y la cuarta Dos golpes al aire ¿Vale? Otra vez Segundo dedo Cuarta cuerda Tercer traste Y ahí tendríamos La introducción Completa ¿Vale? Lo que hemos visto Aquí es esto Ahí empieza Los temas Robert Johnson ¿No? Por ejemplo En Terrapin Blues Tenemos Esta frase Tan famosa ¿Ves? Que también se puede hacer aquí ¿Ves? Aquí lo que estamos haciendo Es una posición En la cual En el primer traste Chafamos la primera Y la segunda ¿Veis? Esta cuerda Se puede tocar también Porque armoniza Esta también ¿Veis? ¿Veis? Esa es la idea Esto aquí es muy sencillo ¿Veis? Todo al aire La tercera Tercer traste Segundo traste Cuarto Tercero Y ahí tenemos otra frase Para jugar con ella ¿Veis? En este tema ¿Veis? ¿Veis? Es lo mismo Combinado Con golpes de slide ¿Veis? Entonces Yo aquí lo que estoy dejando Es un montón de frases Y de cosas La intro De Crossroads Blues Que hemos visto En Abierto de La ¿Veis? Tienes que hacer Todas las partes Que te he enseñado A que te salga Así, compacta Ya con el tempo Metido en la cabeza Desde que comienzas El primer golpe de la intro Y esto se consigue Marcando los graves En esta lección Lo que estoy haciendo Es recalcarte La importancia de los graves Presentarte una afinación nueva Que se va Abierto de La Y comentarte algo Acerca de un par de temas Que se pueden hacer con ella Como es Crossroads Y Trapline Blues Estoy aquí mezclando los dos Pero en realidad Lo que quiero dejarte Es la idea Hay unas cuantas frases Para que tú empieces A desenvolverte Con esta afinación Con la cual miraremos Muchos, muchos temas ¿Vale? Crossroads Blues Por ejemplo Hace esta famosa frase aquí No te crossroads ¿Ves? Puedes jugar con los graves ¿Ves? Robad lo que queráis Todo armonizar ¿Vale? Si es un Crossroads Blues Robid Johnson Juega aquí Esas posiciones resultan complicadas ¿Vale? Eso es el cuarto grado En este caso En este caso un Re Arrastramos desde aquí Desde el primer traste Hasta el quinto Y aquí Octavo y séptimo Esta posición cuesta mucho ¿Vale? Pero la tienes que conseguir Con efecto Arrastrar Cuando la Agar el quinto Ya tienes que estar Golpeando al octavo ¿Vale? Y otra vez Pues ya es la idea, ¿no? Una afinación abierta Nueva Empezar Utilizar las cosas Que ya sabéis De la afinación en Sol Intentar transponerlas A esto Porque total Es como si hubieras puesto Un capo Dos días más allá ¿Vale? Mira Os presento a mi perro Abuela Que se acaba de mosquear Por algo Entonces nos va a tocar Acabar la lección Dictados por el reino animal Entonces aquí Os dejo con la afinación De la De Robert Johnson La introducción de Crossroads Y nos vemos en la próxima lección Con perro incluido Muchas gracias amigos Amigas Gracias por seguir